muy buenos días le seguimos madrugando a las noticias en cita con cundinamarca hoy es 27 de diciembre del año 2023 casi casi se nos acaba el último mes del año soy juan gelmut larraondo cardona y aquí están las noticias esta mañana se abre paulatinamente el paso de la vía al llano en el sector del túnel de quebrada blanca recordemos que ayer un camión que transportaba combustible chocó contra los muros del túnel originando un incendio de grandes proporciones afortunadamente sin víctimas sin embargo el conductor resultó con graves quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo se estará dando paso alterno tanto en el sentido bogotá villavicencio como villavicencio bogotá un misterio la causa del asesinato de tres hombres que aparecieron este domingo en un vallado de la vereda san francisco de mosquera jorge elkin garcía pacheco de 40 años carlos eduardo lópez pinada de 28 y cristian david cotacio muñoz de 20 fueron identificados los oxisos según sus familiares ellos no tenían problemas de ninguna índole y eran trabajadores de una finca del sector la policía cundinamarca reporta la captura del presunto homicida de un reconocido estilista moisés sandoval martínez en hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre en fusagasuga se reanudaron la noche y esta madrugada las sesiones extraordinarias de la asamblea de cundinamarca la comisión de asuntos sociales en sesión de anoche dio el primer debate al proyecto de ordenanza que establece el uso y manejo del lenguaje de señas en los actos de carácter público y transmisiones oficiales al igual que promoción como instrumento de promoción social la plenaria recibió en la madrugada de hoy el informe de comisión y queda listo para segundo debate ayer el electo gobernador jorge emilio rey su equipo de protocolo y el equipo de protocolo de la asamblea de cundinamarca hicieron avanzada ultimando detalles para lo que será la ceremonia de posesión el primero de enero a las tres de la tarde la alcaldía de madrid durante el cuatrenio entregó cuatro mil treinta y ocho ayudas económicas a estudiantes de educación superior la secretaría de ambiente de cundinamarca y funda g de school realizaron ayer la premiación del concurso de pesebres ecológicos entre las juntas de acción comunal los ganadores que vienen de pacho fusagasugas suezca guatavita y ubala recibieron equipos de audio y vídeo para las actividades de cada junta y la región metropolitana de la sabana de policía reportó la captura de una banda que se dedicaba al hurto de ganado en tenjo funza bojaca y el rosal y esta noche en cita con cundinamarca a las 8 en la segunda entrega del resumen de noticias con abril mayo y junio 8 de la noche soy juan jelmuda raondo cardona para la gloria de dios padre feliz día